¿Te reíste en su cara o qué? Tú te dijiste que le he tenido liquidado por lo menos 15 horas antes. ¿Qué odio fue ahí? Ya con los tocadillos y le dijiste a las 4 de la tarde. No tienes vergüenza. Dales el dinero. ¿Cuánto y no lo gastaron? Velas a ellas. ¿Cuánto y no hagas tanto vestido en tu maquillaje que en tu peinado? ¿Y tu familia? No, ni de hecho. Ayer mismo. ¿Por qué no les dijiste? Me gustó el otro. Tuvo problemas. Le dije a la muchacha, no tengo ni un peso para dar de depósito. Me dijo a la muchacha, no hay problema. No tengo dinero. Yo ya no tengo ni un peso. ¿Todavía esto, Diana? Todo esto te lo hubieras podido reír. Todo. No se pinten, no se maquillen, no gasten sus familiares en venir. Ahora y hoy pagamos muchas cosas. No tienes vergüenza, la neta. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque la banda y el salón ya debieron haberse pagado desde antes. No hoy. Las cosas no se hacen en el mismo momento. Se pagan al final, o sea... Señor, yo ya me gradué. Yo ya me gradué. Yo soy la organizadora del evento de mi salón. Y eso tiene que estar liquidado. Por lo menos te pido el salón. 15 días, un mes y te están todos los días. Todos los días, Diana. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué? Es una burla. Parece mentira. Es increíble lo que le está pasando. ¿Qué pasó? Diles a los papás. Que trabajaron un chingo para pagar las metas. Que muchos no comían por darle a su hija. De la cincena le quitaron. No durmió a las noches para ir a trabajar al asilo. Y tú voy a gusto chingándome el dinero. Estas pendejas, oye. Agarra el rollo. ¿Cuánto dinero gastamos? ¿Cuánto dinero invertimos? ¿Cuántas personas no trabajaron? La ilusión de todos. ¿Tú crees? Ve a la clara. Ve a la clara. Ve a la clara. Mira, Diana. No tienes vergüenza. Ve a ellas. Son tus compañeros. Son tus compañeros. Todavía tú ayer hubieras dicho. ¿Saben qué? Existe este problema. Ellos te hubieran sacado del hoyo. Así el día de mañana tú le vendieras el alma al diablo. Pero habla, habla días antes. Un día antes por lo menos. Pero dices cinco horas antes de la fiesta. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, me creí suficiente de conseguir el dinero. ¿Y de dónde? ¿De dónde te vas a ganar 100 mil pesos? ¿De dónde vas a ganar 100 mil pesos, muchacha? Y con sacrificio, juntamos 10 mil, 15 mil, 20 mil. ¿De dónde te vas a ganar 100 mil pesos? Por ejemplo. Con tiempo. Porque ¿dónde te regalan 100 mil? Esto me dicen que te deje hablar. ¿A ver qué fue?